Este miércoles se dio a conocer la detención de David N., un exalumno señalado por una maestra por acoso y amenazas de muerte, por negarse a salir con él. Así lo anunciaron el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, coordinadora de la unidad administrativa Amara Nuevo León. A través de sus redes sociales, García Sepúlveda afirmó que se actuará con todo el peso de la ley. Por su parte, Mariana Rodríguez comentó que ella había informado sobre la detención de su acosador a la maestra, quien dio a conocer que tenía cinco años de estar sufriendo acoso de su exalumno, y aunque había presentado la denuncia correspondiente, las autoridades no habían actuado. Nos acaban de informar hace unos minutos que ya está detenido el acosador de Vale, y pues bueno, ya le informé, ya hablé con ella y ya está enterada. El caso se viralizó cuando la maestra en su desesperación publicó un video en redes sociales para denunciar la falta de acción de las autoridades, obteniendo gran apoyo de la población, principalmente de mujeres que además dieron a conocer que estaban sufriendo situaciones parecidas.